Hay todas las garantías de seguridad, de tranquilidad, se está dando y ustedes pueden dar muestra y fe de esto. Lo que pasó ya la Procuraduría ya está conforme a derecho, integrando las averiguaciones correspondientes, ya tenemos a los responsables y se está actuando conforme a derecho. Lo que estamos haciendo en el lado de la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de la Juventud es fomentar programas, acciones para que los jóvenes sean productivos. Lo que pasó no puede por qué señalar a todos los jóvenes de aquí de Veracruz.